Cambiamos totalmente de tema, el Pleno del Consejo Regional de Arequipa aprobó por unanimidad la conformidad con la suscripción de una adenda al Convenio de Asistencia Técnica para que se encargue de evaluar la factibilidad económica, legal y financiera de la construcción de la represa de Sibayo. Con siete votos a favor y una abstención, se aprobó en sesión del Consejo Regional la adenda del Convenio de Proinversión con el Gobierno Regional de Arequipa para la convocatoria de los estudios de la represa de Sibayo. El presidente regional, Juan Manuel Guillén, dijo que con esta adenda se podrá otorgar la seguridad hídrica al proyecto Majes Iguas II, que puede llegar a embalsar más de 50 millones de metros cúbicos, lo que podría garantizar que no falte el agua para irrigar todas las hectáreas de Majes Iguas II. Para permitir que sigamos contando con el asesoramiento de Proinversión para que se haga la convocatoria a fin de que una consultora haga el estudio técnico de la posibilidad de construir la represa de Sibayo. Se han logrado ir a los términos de referencia, tener que sobre la base de los términos de referencia podemos muy bien ahora suscribir la adenda, compro Inversión y lanzar el proceso inmediatamente. Eso, no, nada tiene que ver, no, 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 no afecta para nada el proyecto porque en el caso de Angostura eso tiene sus propios plazos. Este es un proyecto que debe recoger, por decir así, los 600 millones más o menos de metros cúbicos de agua que se producen en la cuenca intermedia de la Colca y que se desperdicien en el Océano Pacífico. Esa represa, sin embargo, va a tener la ventaja de dar la seguridad hídrica para la primera y para la segunda etapa y combinada, como se ha indicado en el acuerdo del Consejo Regional, con la construcción de la represa de Sibuas, que va a funcionar como un vaso regulador para el mantenimiento de todo el sistema. Según Guillén Benavides, esta medida servirá para garantizar la puesta en marcha del proyecto Majestiguas II, ello debido a que los especialistas técnicos pidieron una ampliación de cuatro meses más para efectuar los estudios del balance hídrico. Es decir, que durante el 2013 no habrá ningún avance para la ejecución de este importante proyecto, pues luego de presentarse los estudios, estos deberán ser analizados por el Tribunal Constitucional para que se dé luz verde a su construcción, por lo que la autoridad regional señaló que será el último retraso para Majestiguas II. Hay tres cosas allí. Lo primero es que este plazo adicional de cuatro meses, esta vez tiene un sustento técnico, no proviene de una acción política, y si se aprueban, y nosotros vamos a analizar el documento que se nos ha remitido, para dar respuesta y tener la reunión el próximo martes en Lima, si se aprueban eso significa que para nosotros este es el plazo final, o sea, si hay aquí una sustentación técnica y se está justificando en esa sustentación técnica la ampliación del plazo, nosotros tenemos que decirle al gobierno nacional y a quienes están, también a la región Cusco, que para nosotros esto es definitivo y final. Eso significa que después de inmediatamente de los diez meses debe comunicarse al Tribunal Constitucional para que el Tribunal Constitucional cierre el caso, y como esperamos que el resultado sea favorable, iniciemos inmediatamente nosotros la ejecución. Y es que el camino para la construcción de la represa de Angustura sigue cuesta abajo, esta vez cuando ya se había planteado hacer durante seis meses el nuevo y definitivo estudio técnico de balance hídrico de la cuenca alta del río Apurímac, autoridades y dirigentes cusqueños adelantaron que no aceptarán estos plazos, los cuales se tuvieron que ampliar cuatro meses más. Por esta razón el gobierno regional de Arequipa aprobó la adenda para dar inicio a los estudios de la represa de Cibayo para asegurar el agua de la cuenca media del Colca, proyecto que aún no cuenta con presupuesto ni aprobación por parte del Estado.